En el mes de agosto presentamos la cuarta edición de 2018 de nuestra revista El Empaque y Conversión. En esta ocasión hemos preparado un reportaje acerca de los envases y embalajes más destacados de México. Conozca las historias de cada uno de sus ejemplos de diseño e innovación y las razones que nos llevaron a merecer un reconocimiento en el prestigioso Premio Envase Estelar 2018, organizado por la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje AMI. Conozca también en nuestro informe especial de inteligencia de mercados el clima de la industria latinoamericana de etiquetas, qué opinan los profesionales de este sector y cuáles son sus percepciones de crecimiento para el 2018. De otro lado vea en esta edición dos especiales de algunas de las ferias más importantes que tiene la industria del empaque y la conversión para el segundo semestre de este año. El primero de ellos titulado Llega PacExpo 2018 da cuenta de lo que se verá y vivirá del 14 al 17 de octubre próximos en la ciudad de Chicago en uno de los eventos más importantes para los sectores de envasado y procesamiento de las Américas. Asimismo, encuentre Label Expo Américas 2018 más cerca del futuro de las etiquetas, un completo informe de lo que los convertidores podrán encontrar en materia tecnológica, así como los espacios académicos o de interacción y relacionamiento que tiene preparado para el sector de conversión en presión de envases y etiquetas, evento que tendrá lugar del 25 al 27 de septiembre en el Centro de Convenciones Donald Stephens, también en la Ciudad de los Vientos, en Estados Unidos. Encuentre estos y muchos temas más de gran interés en nuestra edición de agosto-septiembre.